Muy bien y regresamos con la sección que como siempre nos conecta aún más con ustedes nuestros televidentes. Cámara atenta. Los daños en las vías son generalizados en época invernal como la que se vive. Una muestra es girardota. Este tramo por ejemplo cada vez está más afectado y poco a poco se de la calzada. Sus habitantes esperan que una mano oportuna evite el cierre y las consabidas consecuencias. Otros que están muy preocupados son los vecinos del sector de María Auxiliadora, calle 60 Miranda con carrera 45 El Palo en Medellín. La razón, la inseguridad que es permanente. Los atracos de día y de noche los mantienen muy atemorizados. Pasemos a Robledo, sector Robledales. Resulta que la quebrada en La Muñona tiene en ascuas no sólo a los habitantes cercanos a su lecho, sino a los estudiantes del Colegio Madrid Campestre. La razón es que esta quebrada no está canalizada y las fuertes crecientes ya han causado daños en el sector por la cantidad y el tamaño de las rocas que arrastran. Lo peor es que por los puentes que atraviesan esta quebrada cruzan tubos de acueducto y gas, que de ser golpeados por dichas rocas, otra historia se contaría. Por eso la intervención del Estado en este sector es muy urgente. Y una positiva, diligencia y efectividad se vieron de nuevo por parte de la Secretaría de Obras Públicas del municipio. Hace poco les habíamos contado de esta vía de la carrera 107 con calle 35 en Villa Laura. Estaba muy deteriorada y su hundimiento ya afectaba la movilidad. Pues bien, la repararon, la repavimentaron y claro, la movilidad ahora es otra cosa. Buena esa.